cómo están gente de youtube soy Latiki al día de hoy estamos haciendo un nuevo video porque el día de hoy les voy a decir y mostrar que va a haber un nuevo minijuego en Kitty así comencemos si se dan cuenta siempre cuando hay juegos de moda que no sea de Roblox por ejemplo Among Us el Gap Studio el creador de Kitty lo pone en el juego así que va a hacer un nuevo minijuego que también está de modos que es en el PNP Frigidite Funky Nights o sea en Kitty y es para cantar está buenísimo que está muy divertido que es para cantar contra un jugador el juego se va a tratar de que vas a tener que el juego va a ser así en Kitty yo lo conozco que después un día voy a mandar un video el juego va a ser como que van a elegir a una persona con una persona y luego elegir a otra persona para que puedan competir de que toca la suerte loca y van a elegir para competir y tienen que elegir cual canción para comenzar a cantar y es muy bueno así que puede que el nuevo minijuego de FNP de Frigidite Night Funky puede que sea este viernes, puede que sea mañana o pasado mañana está preparados para jugar el nuevo minijuego de Kitty que será reemplazado en el lugar de Impostor Mod que en el lugar de Impostor Mod será reemplazado el minijuego Night Funky espero que les haya gustado este video, like y suscríbete y nos vemos mañana o pasado mañana cuando se estén en el minijuego chao